Entre dos amores Ella está conmigo, está a salvo No sé cómo darte las gracias por esto Oye, tu presencia es un milagro Neriman, ¿podemos salir un momento? Es que hay algo que quiero mostrarte No tardaremos, anda bien Está bien Estaba por salir a la escuela Tía, ya me voy Está bien, hija Nezahat, date prisa, hija Llevas ahí mucho tiempo ¿Qué tanto estás haciendo? Ya debes salir, mujer ¿No crees que estás demasiado elegante para una fiesta de cumpleaños? No, ¿eso te parece? Sí, eso me parece Si nací, como si no fuera suficiente con que esa niña trabaje en la escuela Ahora organizas fiestas de cumpleaños para Neriman En verdad no puedo entender lo que te está pasando Neriman es mi amiga, ¿sí? Y también trabaja en la escuela Creo que olvidas lo que esa chica te hizo, ¿verdad? Parece que quieres volverlo a vivir otra vez Mientras más te lo digo, más te acercas a ella Eres un necio Oye, madre Por esta vez deja de murmurar Solo comiremos pastel y nos divertiremos No debe ser un problema Ahora camina o te morderé los mejillos Ándales, espero Al fin, señorita Nezahat Al fin saliste Está bien, está bien, Asim Ya estamos listos Así que no llegues tarde Nezahat, haberte comprometido te hizo bien En serio, luces muy hermosa, hija No, madre Siempre me he vestido así Ay, perdón Perdón, vaya Oh, mírate, Sihan ¿A qué viene esto? ¿Le gusta cómo me veo? Vaya, 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 vaya Ya, deténgase, maestro Ay, por Dios Sihan ¿Qué es esto? Dime ¿Cómo lo pudiste pagar? Tuve que hacer algunas cosas No recibirás ningún aumento este año Eso debes saberlo Siento que te estoy pagando demasiado Cuando veo que te puedes comprar Estas cosas tan costosas Ya, no diga eso Quise hacerlo porque esta ocasión es especial ¿Acaso luzco mal? Escuche, debes ser muy sincero Dígame cómo luzco, ¿eh? Ardiente El ardiente y destructor Sihan Ya, ya, madre Creo que llegamos ¿Qué dices? Sí, sí Estoy segura de que así será Se ve muy bien Ven conmigo Creo que todo quedó fabuloso ¿No lo crees? Farie ¿Le dijiste a Neriman que viniera? No te preocupes Y vendrá Sabe que debe dar una clase ¡Farie! Ya voy, Guter Espera Ayúdame con esto Duygu, ¿por qué me traes aquí? Este bote Así es Es el bote de Masit Entonces me voy Neriman Por favor, no te vayas Te agradezco, Duygu Duygu, ¿por qué me haces esto? Porque sí creo en el amor Masit y tú están aquí Porque tienen que escucharse Y entenderse Neriman Por favor, escucha tu corazón Masit ¿Cuántas veces más debo decirte Que no quiero verte? No lo digas Por favor, no lo digas, Neriman Me voy Por favor, quédate cinco minutos Después harás lo que quieras Por favor, cinco minutos Le preguntaré Farie ¿Hija, sabes dónde está Neriman? La estoy llamando Pero no me contesta Ay, Dios Pero creo que ya viene No te preocupes Así, mi hijo Nezahad es muy preciada para nosotros Esta mujer es una flor Cuida de ella Es como una flor para su madre Es mi mejor amiga ¿Cómo voy a dejarte ir, hija? ¿Cómo podré lograr separarme de ti? Madre, ya basta Vas a hacerme llorar en este lugar Está bien, está bien Señora Sera No quiero que usted esté triste Yo nunca alteraría a su hija ¿Por qué usted le diga, hijo? ¿Me escuchaste? Ya, cállate Ya, cállate Masit Es para ti Feliz cumpleaños, Neriman Enseguida regreso ¿Y cómo luzco? ¿Qué sucedió, querido? ¿Acaso lo rentaste? ¿Qué dices? El traje es mío Pero es muy costoso para tu salario, Zijan Lo compré Zijan Debes regresarlo antes de que le derrames algo Mira, esto no te queda bien Zijan, lo digo por tu bien Lo compré por ti Saika Hermano, ya llegaste Llegué Pero ya me voy, amigo ¿Qué le dijiste? Solo la verdad Vaya, que se sigan divirtiendo Te extraño mucho, Neriman No, Masit Está bien Tómalo, es tuyo Aunque no te lo pongas Neriman He estado trabajando mucho Pronto terminará la pesadilla Y volveremos A estar juntos otra vez Nasit Neriman Esta noche no digas nada malo Por favor Voy a cumplir las promesas que te hice Estoy trabajando en eso Por nosotros Ven Pide un deseo Anda Que este amor no termine Dedicaré mi vida a él Dios, por favor Concedeme este amor Que esté escrito en mi destino Hola, buenas noches, Incy ¿Masita está en casa? No, querida Aún no ha llegado Le estoy llamando Pero él no me responde Adiós Ahora también estoy preocupada Hice que te preocupara sin razón Osgur regresó hoy de París Creo que deben estar platicando No tienes de qué preocuparte En fin, buenas noches Nos vemos mañana Nos vemos Pshh, pshh Pshh, pshh ¿Zaika? Ajá ¿Tú qué haces aquí? Gracias a lo que me dijiste Regresé a tu casa Pero no hay nadie ahí Ah, sí, claro Todos están en la fiesta Que Zina se organizó Para festejar a Neriman Ay, ¿en verdad? Fiesta de cumpleaños Pero Neriman no ha llegado ¿Acaso tú sabes dónde está? Eh Quiero hablar con mi hermana Estaré en casa ¿Cómo puedes vivir en este lugar? Perín, dime qué quieres Y por favor, ya vete Busco a Masid Y no está con Osgur Por lo tanto, pensé que sabrías dónde está Seguro que lo sabes Pero no me lo dirás, ¿no es verdad? Lo sé y te lo diré Masid y Neriman ahora están juntos A pesar de ti A pesar de todo Están reunidos los dos en el yate ¿Pero sabes por qué sucedió? Porque ellos dos están enamorados Ahora solo mírate, Pelín ¿Vale la pena sufrir tanto por un tonto capricho? ¿No? No es un capricho ¿Entonces qué es? ¿Amor? ¿En verdad crees que lo que sientes es amor, Pelín? ¿En verdad crees que lo que sientes es amor? Oye, tío Faiz ¿A dónde vas? Voy a casa, Faridye Quiero ver a Neriman Ay, no, Neriman ¿Dónde estás? Tenía ganas de verte lo puesto No es necesario ¿Hola? ¿Hola? Neriman ¿Dónde estás? Faridye te llamó Pero no contestaste Tienes que dar una lección Ven Tuve algo que hacer Y me retrasé un poco Está bien, aquí te esperan los estudiantes Está bien Iré enseguida Nos vemos Está bien, está bien Te esperamos Tengo que irme Debo dar una clase en la escuela Nada de esto era necesario, Macit Bueno Está bien Está bien Tan solo déjame llevarte al vecindario Por favor Te prometo que te llevaré Y me iré de ahí sin que nadie nos vea Por favor Faridye ¿Dónde está el tío Faiz? Él se fue a su casa a buscar a Neriman Acabo de hablar con ella Vendrá enseguida Gracias a Dios Pero él se fue ¿Qué hacemos? Está bien Ve a disfrutar la fiesta Yo iré por el tío Faiz Está bien Sina, si vuelve enseguida O todos se aburrirán Sí, está bien Que le puse Acabo de hablar de con el tío Faiz Se escuchó No, no, no 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 Gracias por ver el video. 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 De poner en esta situación a la mujer que ama, deberías avergonzarte. Papá. Es una vergüenza... ...que mi hija me haya hecho algo así. Arruinó su honor y dignidad. ¡Qué triste. ¡Qué triste! Déjame. ¡Déjame! 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 Lo lamento, hijo. ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! No podrá venir. La fiesta de cumpleaños se cancelará. Sentimos haberlos hecho esperar hasta ahora, de verdad. Se los dije, ¿no es verdad? ¿Y dónde está Neriman, Ruya? ¿Y Sinasi, dónde está? ¿Y Sinasi, dónde está? ¿Y Sinasi, dónde está? ¿Es verdad? ¡En serio! ¡Déjame! El último día, ¿no? ¡Oh! Deriman, lamento lo que está sucediendo Así que lo lamentas Masit Será mejor que subas a tu automóvil Y vayas directamente a tu casa Y yo podré regresar a mi prisión A partir de ahora no podré salir Provocaste que mi papá se enfadara Deriman, escúchame No quiero escucharte más, Masit Creo que... Desearía haber seguido mis instintos Masit, te lo dije demasiadas veces Las citas que teníamos no eran buena idea Pero nunca quisiste escucharme No quiero perder más de lo que he perdido ahora Estoy cansada David L midd rice Whoa! Ok Te lo dije enfadara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 No te irás como si nada hubiera pasado. Hablaremos. Conduce. ¿Neriman? ¿Y ahora qué te sucedió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No. Yo creo que el sorprendido fue tu padre. Si Nasi nos habló de eso durante todo el día, estuvo muy mal que no fuera Cenicienta. La verdad, la verdad, no creí que no asistirías. ¿Dónde estabas, eh? Fuiste con Masil, ¿verdad? La gente debería cuidarse de ti. ¿Tu padre se dio cuenta o qué? ¿Neriman, dime dónde estabas, hija? Ella estaba con Masil. ¿Qué hiciste, Neriman? ¿Podríamos hablar después? Ay, cariño, si tu papá se entera, te aseguro que esta vez no te lo va a perdonar. Creo que ya lo sabe. Madre, ya cálmate. Muy bien. ¿Qué quieres decirme? A Neriman lo único que le has dado es infelicidad. ¿No lo comprendes? Deja de causarle tantos conflictos. Si Nasi, para esas cosas no tengo tiempo. ¿No comprendes? No está bien. No es correcto. En realidad, tú no tienes nada de caballero. Estás jugando con sus sentimientos. Tú la abandonaste. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué, acaso no la querías? Bueno. A mí me parece que no, que nunca la quisiste. Tu honor no proviene del amor, sino del dinero. Eres una mentira. Neriman no tiene futuro contigo, Nasi. Ella no es como tú. ¿Y crees que tiene un futuro contigo? Claro. Yo tengo un futuro con Neriman y tú tendrás que alejarte. Me encargaré de alejarla de ese terrible mundo al que perteneces. Y después me casaré con ella. Te comprometiste y perdiste el juego. Aléjate. Y sal de nuestras vidas. Los voces. Los solares. Los así. Los solares. Los however, es que las cosas que le traversamos. Estos son. Los como. Los porcentos. Los que están en las vidas. Los que están en las vidas. Gracias por ver el video ¿Te duele mucho, papá? No te preocupes. Estoy bien. La próxima vez sé más cuidadoso. Está bien. ¿Por qué discutiste con Pelín? ¿Puedes decírmelo? Es que en realidad eso no es nada importante, papá. De verdad. La gente no decide irse sin razón, Duygu. Selim, ya no la presiones. Esta separación será algo bueno para ellas. Mi hija se quedó en la casa del señor Faiz. Papá, escucha. Ellos no son como tú siempre has pensado. Ni siquiera el señor Faiz. Él fue muy amable conmigo y me trataron como su familia. Ellos nunca me faltaron al respeto. Hasta Saika me dejó dormir en su cama. Y la señora Guter se preocupaba por preparar comida que me agradara. Neriman hizo todo lo posible por hacerme sentir como en casa. Y aunque no te agrade, papá. Somos familia. Son mis parientes. Duygu, ya no quiero escuchar más. Papá, escucha. Cállate. Espero no ofenderte. Pero me iré a dormir. No lo entiendo. ¿Qué estabas haciendo en la casa de Neriman? No sé por qué lo haces. Mañana podrían charlar. Estábamos preocupados por ella. Es por eso. No sabíamos lo que estaba sucediendo y por qué ella no llegó. Su cumpleaños fue un desastre. Las cosas no hubieran resultado de esa forma. Si ella hubiera sido respetuosa. Sinasi le organizó una fiesta con pastel, pero la señorita decidió arruinarlo. ¡Cihan! Baja tu mano. Ingenua. Te dejaste engañar por un par de rostros amables. Y creo que ese es tu peor defecto, cariño. Pues sí, tal vez así sea, madre. Pero Peli no tiene ni un poco de amabilidad. Por cierto, ¿ella dónde está? No lo sé. Pero estoy preocupada por ella. Es muy extraño. Subir a mi habitación. Está bien, cariño. Descansa. Ay, ya que no pudiste dormir bien en la vieja casa de Faiz, no tendrás de qué preocuparte. Aquí estarás muy cómoda y dormirás tranquila, hija. ¿Está bien, Duygu? Estar con ellos y regresar aquí fue como despertar de un sueño. Pero aquí es una pesadilla, ¿verdad, madre? Que descanses. ¿Qué le sucede ahora porque se comporta así? Hazte un lado, ¿sí? Ay, no tienes por qué empujarme. ¿Qué? Oye, Sihan, ¿por qué aún no te has cambiado de ropa? Ya deberías quitarte ese traje. Creo que no va con tu estilo. Créeme, lucirías mejor si... Seika, entra antes de que me enfade. Y no estoy bromeando. Sihan, te estoy haciendo un favor. No puedes agradarles a las personas mintiéndoles. ¿Acaso puedes comprarte un traje como el que traes ahora puesto? No. ¿En tus bolsillos hay el dinero equivalente al valor de ese traje? No. ¿O puedes pagar los lugares costosos donde podrías presumirlo? Tampoco. Cariño, no intentes agradarle a la gente con todos esos lujos que tú nunca has comprado. En serio, quedas como idiota y como un mentiroso. Sinasi, ¿dónde estabas? Me quedé preocupada por ti. Me fui porque tuve unos asuntos que resolver. No tienes que preocuparte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no pasa nada. Esperamos a Niri Man, pero nunca llegó. Lamento causarte molestia sin razón, Ruya. No, no importa. Aunque... No me parece justo que hayas hecho esto sin razón alguna. Los invitados esperaron mucho. Ay, Dios. Dios. ¿El regalo de Niri Man? Así es. Bueno, se lo daré mañana temprano. ¿Y? Será buena idea que comamos pastel. Ella se lo perdió. Está bien, como tú quieras. Está bien, anda. Los platos están listos. ¿Por qué fue eso? Bueno, porque sí. ¡Feliz cumpleaños, Niri Man! ¡Maldita sea! Todo esto es terrible. ¿Acaso no somos hombres de verdad? ¿No tenemos derecho a vivir como un hombre por un solo día? ¿No? No. No podemos hacerlo. Para poder amar y para vivir se necesita... dinero. Es mejor morir. Es mejor morir. Es grato. Sihan. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Me ocupé de olvidar mi sueño. Para nosotros soñar es pecado. No. No, no.